¿Qué es la validez de la misa de vísperas? ¿Qué es la validez de la misa de vísperas? ¿Qué es la validez de la misa de vísperas? ¿Qué es la validez de la misa de vísperas? ¿Qué es la validez de la misa de vísperas? ¿Qué es la validez de la misa de vísperas? ¿Qué es la validez de la misa de vísperas? ¿Qué es la validez de la misa de vísperas? ¿Qué es la validez de la misa de vísperas? ¿Qué es la validez de la misa de vísperas? ¿Qué es la validez de la misa de vísperas? ¿Qué es la validez de vísperas? ¿Qué es la validez de la misa de vísperas? ¿Qué es la validez 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 de vísperas? lamentablemente, entonces me la perdí, me perdí la fiesta de la vida de misericordia no la fiesta porque obviamente todo ese día viajando estuve rezando la coronilla y leyendo a Sor Faustina Kowalska y etcétera, pero no participé de esa misa que quiero tanto entonces acá se trata de una situación en la que yo no tenía control entonces la misa de díspera era lo único que me quedaba y el asunto es que esa misa es legítimamente válida ¿y por qué? porque yo sé que algunos sacerdotes mencionan el ritual de los sacramentos hablando sobre la necesidad de que la misa de dísperas tenga las lecturas de la misa del domingo y eso está muy bien, es una norma para los sacerdotes si la misa es una misa de díspera tiene que tener las lecturas del domingo pero si es una misa de matrimonio o una misa de funeral va a tener las lecturas del propio entonces ¿qué es lo que dice exactamente el código de derecho canónico? ¿qué es lo que rige la vida de la iglesia y la conducta de los católicos? entonces esto quiero comentarlo porque esta no es una opinión mía y lo digo para que este hermano que dice que ha escuchado explicaciones muy distintas de alguna manera pueda yo ser un instrumento para aclararle las cosas en el código de derecho canónico número 1248 1248 inciso 1 dice lo siguiente una persona que asista a una misa celebrada en cualquier lugar según el rito católico ya sea en el día de la fiesta misma o en la tarde de el día precedente satisface la obligación de participar en la misa ¿ha quedado claro? no, o sea, si participa en el día siguiente en la misa ha satisfecho el día de obligación de participar en la misa tomé en cuenta lo siguiente este canón 1248 inciso 1 dice si participan en una misa no dice en la misa para el santo o el día de la fiesta es decir, dice simplemente en una misa no dice en una misa que tenga esta característica y por si acaso, esto lo saben los canonistas que un canon tiene que ser interpretado de la manera más amplia posible esa es una de las maneras de interpretar el canon los canonistas lo saben entonces, si este canon no obliga a las lecturas del sábado, del domingo y mencionan simplemente participar en una misa y más, estoy leyéndolo en inglés obliga a presentar a una misa entonces, eso queda claro que dentro de la interpretación amplia de este código de derecho canónico una persona que ha ido a un matrimonio una persona que ha ido a un funeral ha cumplido con el precepto dominical si lo ha hecho en la víspera ahora, la víspera no es cualquier hora hay personas que dicen bueno, pasado el mediodía ya es víspera no, no es así y tiene que ser a partir de las 4 pm de las 4 de la tarde ¿por qué a partir de las 4 de la tarde? porque el Papa Pío XII estableció en las 4 de la tarde como la hora más temprana para las misas de anticipación para las misas de víspera y esa norma del Papa Pío XII sigue siendo vigente entonces, como digo en algunos lugares yo no recuerdo en España posiblemente exista y me corrigirá con mucho gusto algún hermano español no recuerdo nunca haber encontrado una misa de víspera a las 4 de la tarde por lo menos no en ciudades grandes no las he encontrado en Madrid no las he encontrado en Barcelona he encontrado las misas de víspera comenzando a las 5 de la tarde y he atendido a misas de víspera a las 8 de la noche especialmente en el verano porque como sabemos los españoles son personajes nocturnos entonces, esto es importante para que quede claro ahora, dicho esto les insisto hermanos que por favor recuerden que no se trata de cumplir como fariseos entonces, si vas a una misa de matrimonio y por alguna razón no puedes ir a la misa dominical entonces, has cumplido con el precepto pero no trates de utilizar esta excusa para después decir ok, el domingo me tiro de panza ya no necesito ir a misa porque te estás perdiendo la pedagogía de la iglesia que es enseñada a través de la liturgia entonces, en alguna ocasión yo he asistido a un matrimonio que se celebraba a las 4 de la tarde y porque tenía que viajar el domingo a las 5 de la tarde fui a la misa de víspera porque necesitaba porque no había cumplido con el precepto dominical no para continuar con la pedagogía que la Santa Madre Iglesia tiene a través de la liturgia que es, como saben ustedes la cúspide de la vida cristiana y poder seguir siendo educado y santificado por el ciclo litúrgico y espero que esto aclare un poco las confusiones sobre la validez de las misas de vísperas que tengas un buen día ¡Gracias!